La joven al parecer no cuenta con el apoyo de su padre, posiblemente este no es el mejor momento para Rocío Flores. Su vida hace años que es caótica por las polémicas de sus padres pero estos meses en particular han sido fatales. Por un lado, su padre Antonio David Flores se ha separado de Olga Moreno, a quien ella considera su madre, y por otro se habla de una fuerte crisis o hasta separación entre ella y Manuel Bedmar. Su novio hace seis años, por lo visto no es el mejor momento de Rocío Flores para mostrarse públicamente, lo extraño fue que tampoco se la vio en los festejos del cumpleaños de Gloria Camila, con quien siempre han sido muy unidas. Todo se resumiría que no ha estado cerca para poder asistir a la fiesta de su querida tía, porque se encuentra de vacaciones con amigos. Otros se animan a decir que a Rocío Flores le ha molestado hablar a mal de Antonio David Flores públicamente, pero ahora desde el programa Viva la Vida es Diego Arrabal quien se ha animado a confirmar que en esa ausencia tendría mucho que ver Olga Moreno y que de hecho estarían juntas. Pero, la exclusiva más importante es que ese viaje en complicidad que han hecho Rocío Flores y Olga Moreno es porque durante estos días el exguardia civil estaría sacando, antes compartía con su esposa. Ninguna de las dos ha querido ver este momento y por eso aprovecharon estos días para irse juntas. El destino al que fueron Olga Moreno y Rocío Flores es una isla, ambas necesitan escapar de todo el revuelo mediático de las últimas semanas y los problemas que ha traído también la relación de Antonio David Flores con Marta Riesco. El colaborador Diego Arrabal confirmó algunos detalles, por otro lado, la comunicadora Marisa Martín Blázquez también quiso agregar que de momento Antonio David Flores y Olga Moreno siguen casados y no pretenden iniciar los trámites de divorcio, quieren preservar el bienestar de los hijos.